André Carrillo viene siendo el punto de las críticas en estos últimos días con respecto a su declaración que dio en el programa Enfocados, en donde habló con respecto a Ricardo Gareca y también su opinión sobre las críticas que viene recibiendo tras su mala participación en la Copa América. La Culebra contó una anécdota que tuvo con el ex entrenador de la selección peruana, mencionando precisamente lo que había sido su llegada al fútbol de Arabia Saudita. Además también contestando algunas críticas con respecto a quienes hablan mal de él tras su paso por la Copa América 2024, con un tono que para muchos terminó siendo de una forma muy soberbia, atacando principalmente a los hinchas peruanos. A continuación te dejamos lo que dijo precisamente la Culebra en el programa de Jefferson Farfán. No sin antes darte un pequeño anuncio con respecto al obviador del día de hoy. Porque sí amigos míos, estamos nuevamente con la gente de 1xbet, con las mejores cuotas del mercado. Vamos rápidamente con las semifinales de la Copa América porque sí ya están disponibles las cuotas. Para mí, en el partido de Canadá contra Argentina se lo va a llevar Argentina. Creo que ese partido es lo que suele darse bien para el equipo de Escaloni. Y en Uruguay contra Colombia, dos equipos que saben muy bien hacer fútbol, más allá de que Brasil se los frenó. Yo creo que aquí ambos van a marcar goles, dos escuadras que les gusta este estilo de fútbol. Para mí, esto queda en ambos anotando. Vamos a irnos por una buena apuesta porque temporada se termina, así que vamos a arriesgar con todo. Vamos con 300 soles. Ahí como lo pueden ver, 300 soles podemos ganar, atención, 859 soles para que dudar. Vamos por nuestra apuesta gente, ahí la tenemos. Ahí está nuestra apuesta del día de hoy. Argentina gana y también Uruguay y Colombia, ambos anotan. Gente, únanse a 1XB porque tienen las mejores cuotas del mercado. En el comentario fijado va a haber un link donde se pueden inscribir y ya saben, aprovechen los votos. Pero cuenta también que el profe Gareca tampoco no estuvo de acuerdo. No, el profe, claro. Se molestó. El profe Gareca habló conmigo. El profe Gareca me llama, ¿no? A mí, todo el mundo le decía, no, si en algún momento tienen alguna oferta, consulten conmigo por aquí para saber. Y me dice, y a mí él me llama sin saber cuando se hablaba, que yo me iba para allá. Carrillo, ¿qué tal? Que me he enterado que vos que vas para Aave, que por aquí. Ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo, me dice. ¡Amá! ¡Papá! Te la puso difícil. A mí también me la puse igualito. Dos cosas ahí. A mí también me la puse igualito. Claro, fútbol. O tú sabes que después que te retira, o ganear un. Claro. O ganear un. ¿De dónde es Michi si no hay gato? Ay, papá, esos chavos. Le dije, profe, yo no le voy a tocar la puerta. Yo no voy a ir a Argentina a pedirle leche. Claro, porque tiene esos gatitos ahí, pero malo, porque tiene los gatos. Y las pensiones. Están arriba, claro. Los muñecos, a ver qué hay pensás, son cuatrineos. Claro. Oye, ya, profe, convoque a otro. Profe, ahí tiene bastantes clubes en Perú. Ahí vaya ahí a... A todo eso. A Huancayo. A la cucha. Saca de su extremo, ¿le dice? Volvió a la selección. Gareca impulsó la recta final de la carrera de Enfarfán. Gareca quiso cuidar la carrera de Carrillo. Porque tampoco es que en Inglaterra, en el Watford, Carrillo ganaba miseria, ¿no? No ganaba miseria. Para que diga, profe, yo le voy a ir a buscar a Buenos Aires para ir por mi leche. O vaya a buscar a delanteros en Juan. ¿Qué falta de respeto es esa? ¿Qué falta de respeto es esa?